El cantante se calentó No hace nada con malas intenciones ¿Por qué me tengo que someter a esos comentarios? O sea, vos te llamás Florencia de la Vega y no debes ser tu nombre, supongo Entonces, yo no te gasto ni digo Si vos sos de la Vega, Diego de la Vega, el zorro, yo soy Batman No me parece Patricio Jiménez adoptó un nombre artístico para trabajar en el exterior Esto ocurrió hace años y generó todo tipo de delirios También estaban artistas argentinos con proyección internacional Por supuesto, por ejemplo Yo te digo un nombre, por ejemplo, que está en la chica de acá Johnny Frank Ah, ¿está Johnny Frank? No, Johnny Frank Es más, le decían Patricio, Patricio y el chabón ni bola Pero cuando le decían Johnny, sí El hermano de Susana ahora explicó por qué eligió el seudónimo Johnny Frank A papá le decían Johnny y el apellido de mi mamá es Frank Entonces me puse Johnny Frank porque sonaba medio a casino y a todo eso Después de la explicación de Patricio, Flor de la Vega se burló otra vez Y Jiménez ahora se calentó con de la Vega Florencia de la Vega, por ejemplo, decía Yo me llamaría Uma Yo Uma Uma, Uma Y Florencia, si yo fuera vos O yo te imitara vos, vos te llamarías Uma Pero yo me tendría que llamar Batman Porque vos no tenés un nombre Es tuyo el nombre ese, no sé ¿Por qué se agarraron así Johnny Frank y Flor de la Vega?